Ese puntito que ven es el dispositivo electrónico que investigadores de la Universidad de Málaga han desarrollado y que es la parte fundamental de un futuro implante para las personas con problemas auditivos. Una pieza que recrea las funciones del tímpano y la cadena de huesecillos en el oído medio. El tamaño es aproximadamente de un milímetro y medio. Entre un milímetro y medio y medio milímetros si tenemos en cuenta algunos elementos más que tiene que llevar. Traductores que existen en este momento tienen del orden de 12 a 15 milímetros. Con ese tamaño hasta ahora ni todos los pacientes podían ser implantados ni la cirugía era sencilla. Al ser más pequeño pues facilita la implantación enormemente, no limita el número de pacientes y no requiere una técnica tan compleja. Un proyecto que ha implicado a investigadores del ámbito médico y a ingenieros. Ese dispositivo no deja de ser un dispositivo actuador que es muy similar a un altavoz. Este dispositivo sería una parte, la más importante del implante. Ahora se trabaja en la pieza que lo envolverá. Ya tienen el motor y ahora trabajan en la carrocería. El objetivo es precisamente ese, que sea todo lo más pequeño posible de manera que el proceso del implante sea lo más sencillo, lo menos costoso y lo menos invasivo para el paciente. Desde el punto de vista médico este nuevo dispositivo se adaptaría al paciente y no al contrario como sucede ahora. Que tenemos que adaptar la anatomía del oído medio al implante que tenemos que implantar. Intentamos que sea todo lo contrario, adaptar el implante a la anatomía del paciente. Un paso muy importante y que nos acerca mucho a la democratización de los implantes auditivos.